Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hola, hoy les saludamos desde Arrecife, en Lanzarote, en este mercadillo que las autoridades competentes habían prohibido realizar en tiempo de semáforo rojo, causando un daño importante al sector primario de esta isla. Ello llevó, como ustedes recuerdan, a que uno de sus agricultores, Manuel Peláez, por decisión propia, se pusiera en huelga de hambre en las puertas del Cabildo. Con él hablaremos. Pero hoy hemos querido estar aquí con los agricultores de Lanzarote, con los productores, porque esta agricultura, este sector, en esta isla eminentemente turística, tiene futuro. Porque los turistas y los ciudadanos tienen que comer tres veces al día. Se trata de creer en esto. Nosotros creemos. Se trata de ayudar. Se trata de encauzar. Se trata de canalizar. Se trata de arrimar el hombro. Porque hacer gestión repartiendo cheques es lo más fácil que hay. Aquí hemos venido para estar con los hombres y mujeres del campo y de la mar de Lanzarote, con los agricultores, con los ganaderos, con los pescadores, para contarles su realidad. Bienvenidos, canarios de campo y mar. El mercadillo del agricultor de Arrecife, Lanzarote, volvió a vestirse de gala con sus puestos y sus clientes el pasado sábado en la Plaza de las Palmas, junto a la iglesia de Sáquerés. Después de haberse prohibido su instalación por orden administrativa, por el alto índice de contagios en la isla, pero sí permanecieron abiertos los supermercados, las iglesias y los aviones de Lanzarote salían llenos, cuando los agricultores siempre han sido muy exquisitos en los protocolos sanitarios, entrada al recinto, puestos y salida con un control férreo, como en esta ocasión gracias al trabajo de la Consejería de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Arrecife. Los consumidores no podían ocultar su alegría y apoyo a los agricultores, y de una forma muy particular a Manuel Pelae, que estuvo en huelga, porque saben que en el mercadillo encuentran un producto fresco, cercano, garantizado, saludable y sostenible, que genera bienestar en la isla y crea economía circular. Pues sobre todo busco ayudar a que lo nuestro siga adelante, por lo menos lo que es la agricultura, me gusta ayudar, pero sobre todo busco la calidad, la calidad que tienen los productos es impresionante, no puedes comparar una fruta recién cogida o una hortaliza recién cogida de la tierra, a que te vengan en camiones quemadas, no tiene nada que ver. A parte que no lo entendí, fue la indignación, no creo que solo fuera la mía, sino también la de las demás personas con las que venía aquí, porque me lo encontré cerrado. No creo que fue justo, porque sinceramente aquí guardan las normas, te tomaban la temperatura, había gel y te atendían de verdad, súper bien. Aparte, ellos son los que te ponen a ti la verdura, en un supermercado tú vas, ahora están reduciendo personal, que es vergonzoso, dejan los supermercados abiertos, solo te abren dos cajas, las colas llegan hasta atrás del todo, y no lo veo justo que cierren esto cuando aquí se toman medidas y allí las mínimas. Y creo que a la gente se les motiva, pues una haciéndolo, y diciéndole a la gente que vengan a comprar, que son productos de aquí, que tenemos lo nuestro, que ya está bien de darle de comer a los de afuera y a los de aquí no. No, no porque es un sitio que está abierto, te hacen controles de temperatura, te dan gel, y si en otros sitios que estás cerrado te dejan entrar, pues aquí, como es sencillo, estamos al aire libre, o sea que yo no entendí que lo cerraron. Pues busco productos que tienen sabor, productos de calidad y productos de la isla, la mayoría de ellos son de aquí o si no son de islas cercanas, y que no están mal de precio, o sea que la verdad es que busco lo que todos queremos, que sea bueno, bonito y a buen precio. Puede tener más futuro, lo que pasa es que es un trabajo duro, realmente el trabajo de la agricultura es muy duro, y entonces pues a veces será difícil hasta encontrar, si no lo consumimos además dentro de poco no habrá nada, porque la gente buscará otras alternativas para vivir. El agricultor si no tiene salida de sus productos, pues tendrá que dedicarse a otra cosa. Yo busco aquí la fruta y la verdura de los campesinos, la fruta y la verdura de Lanzarote, porque me gusta comer sano, y me gusta también aportar algo a Lanzarote, a los agricultores, y también me encanta, claro, comer la comida sana. Súper contenta y mucha gente cree en el precio, hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, porque la calidad es extraordinaria, y son productos excelentes. Entonces, no, nadie lo entendí, incluso me mandan, porque yo soy cliente habitual, realmente yo creo que el mercadillo existe de los, vive de los clientes habituales, y hasta me mandaron un mensaje la noche anterior, para que no vaya, porque no hay mercadillo. Y lo mismo pasó en Los Dolores, como todo el mundo sabe, que cancelaron el mercadillo en el último momento. El mercadillo es importante, sobre todo, para mantener muchas familias, porque muchos vivimos de esto, y entonces también es importante porque la gente tiene que reconocer el producto de aquí, apoyar por lo nuestro, y que está muy bien las grandes superficies y todo, pero sin estos pequeños comerciantes y sin esta gente no funcionaría esto. Deberían entender eso, pero hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa que es un dinero, como que al otro lado le sale más barato, y piensa que o van a ser ricos de aquí o algo, pero no es que va a ser rico, es que el dinero ese se queda aquí y circula aquí, y es importante eso también. Hombre, buscando la vida, como quien dice, haciendo repartos de domicilio con los clientes que teníamos de siempre y tal, pero muy mal, ha estado mal la cosa. No se entendía por qué es lo mismo que decías, que por qué no cierra un supermercado, y esto sí, si en un supermercado hasta tenía menos medida de seguridad, porque la gente toca los productos, aquí no los tocan, había control de acceso, entonces eso no entendía la gente aquí, por qué esto se cerraba y lo otro no. El mercadillo de Recife aporta para nosotros, que venga gente y se pueda vender y haya ventas, y la gente se mueva por Recife. Sí, todo lo hacemos nosotros, tanto los panes, las tartas, los bizcochos. Sí, nosotros vamos a lo de la Villa de Teguise, al Varadero, a San Bartolomé, y aquí. Sí, claro, porque encima nosotros servimos, que no dejamos que toque nadie nada, nos toman la temperatura por la mañana, tenemos guantes, mascarillas, y a la entrada del mercado hay temperatura, y mascarillas, guantes y todo, después bajo un supermercado, no es por quejarme de los supermercados, pero allí todo el mundo toca todo lo que quiere, hombre, implicarse más, porque esto es nuestro, es canario todo, de la isla, de todas las islas, ¿sabes? Es el futuro de Canarias. Si el turismo se cae, tendremos que comer de algo, ¿no? Y nosotros por lo menos damos comida, sin agricultor no hay comida, como se suele decir. Si no hay un agricultor que plante papas, otro que plante tomate, lo que sea, no hay comida, para la gente, o un ganadero que tenga ganadería, para el queso, o para la carne, un pescador, una pescadería, si no hay, no hay futuro, ¿qué vas a comer? Yo, si la autoridad sanitaria dice que se hay que cerrar, yo entiendo que se cierran, pero los que están atendiendo los mercadillos, que su producto no lo venden, se les tiene que dar una salida, al mismo tiempo que se cierran los mercadillos, los bancos de alimentos no tienen comida, las ONG no tienen comida, la administración, que tanto dice que solo se hay que preocuparse de lo social y de lo demás no, si le compra los productos al vendedor del mercadillo, y se los entrega a los bancos de alimentos, a las ONG que los necesitan, matamos dos pájaros de un tiro, cuidamos la salud de toda la gente, si realmente es peligroso estar el mercadillo abierto, y se le da salida a esos productos, dándole a la gente que lo necesite, porque si consumimos producto local, ayudamos a todos, nos ayudamos nosotros mismos, creamos esa red importante, si somos ecológicos, si decimos huella de carbono cero, que no consumamos productos que vienen del otro lado del planeta, que hacen 20.000 kilómetros, tenemos un producto aquí que siempre hemos valorado, hay que enseñar al agricultor a regar para que gaste poca agua, para que el valor del producto de secano no se pierda, si regamos en exceso, tenemos un producto igual que los demás, tenemos que hacer productos de calidad para que el consumidor lo diferencie, y que sepa que es un producto que debe consumir, no solo por ayudar al sector, sino porque además tiene calidad. El mercadillo es fundamental, yo siempre lo recalco, Arrecife es un municipio que no tiene ni una sola hectárea dedicada al sector primario, es un municipio urbanita, como ustedes pueden ver y conocer, pero este mercadillo genera dinamización a lo que es la capital de Lanzarote, al centro de Arrecife, y nos beneficia mucho, en el sentido de que consigue dinamizar a cafeterías, restaurantes, comercios, empresas que están en su entorno, y entonces para nosotros es, como yo suelo definir, la joya de la corona. Es una asignatura pendiente, soy muy crítico siendo político, porque además ese es el argumentario fácil de cualquier político, de izquierda a derecha, cuando llega una campaña electoral, siempre intentamos ir a, digamos, a la sensibilización de la necesidad del sector primario, que ha estado abandonado durante muchísimos años, si usted se pone a chequear los diferentes programas políticos, verá que todo el mundo lleva, vamos a potenciar el sector primario, a cuidarlo, y aquí en Lanzarote y en Arrecife, siempre se ha mantenido la idea de tener un mercado, que creo que por justicia nos toca, pero después de tantos años no se ha conseguido fraguar. En una crisis mundial como esta, donde nos hemos dado cuenta de la dependencia que tiene una isla como Lanzarote del exterior, yo creo que esto debería hacernos reflexionar a todos y tomarnos en serio la posibilidad de empezar a apoyar de una vez por todas a un sector tan necesitado como este, ya incluso por interés propio. El Lanzarote no puede continuar de esta forma y creo que Canarias tampoco. Bueno, la huelga de hambre fue ya a la segunda vez que cerraron los mercadillos, eso me llevó a tomar esa tremenda, no tremenda, no es tan tremenda, pero sí una decisión muy complicada, especialmente cuando uno tiene una familia. Bueno, nosotros estamos también en Tinajo, mañana domingo, el domingo normalmente estamos en Teguise, pero bueno, Teguise es otro punto conflictivo, en este sentido, ¿no? No entendemos, no entendemos por qué somos en Teguise, 300 personas, no entiendo por qué no se separa lo que es alimentación de lo demás, ¿no? Aunque todos necesitamos comer, es decir, la alimentación, yo hablo porque el sector primario está muy castigado, el sector primario necesita, necesita cambiar, necesita cambiar, pero radical, o sea, esto no podemos seguir así, no podemos dejar nuestras tierras morir, no podemos dejar de tener nuestros alimentos naturales, ¿vale? No, porque a ver, los médicos en televisión salen médicos, ¿no? Que yo los veo responsables y demás, y dicen, tómese una verdurita natural, una fruta natural, pero a ver, en todos los supermercados de España, ¿eh? Y de otros países, pero de España, nosotros encontramos esos productos naturales, pues a veces sí, a veces no, ¿vale? Y nosotros, sin embargo, nosotros, sin embargo, estamos cada día ahí al pie del cañón, ¿eh? Eh, tratando de tener, de darle a nuestros clientes un producto saludable, un producto cercano, y eso es lo que nosotros también estamos reivindicando, ¿vale? Para que, para que el ciudadano tengamos la oportunidad, ya sea político, ya sea, ya sea albañí, ya sea quien sea, ¿vale? Nosotros, eh, lo que queremos es que, eh, cambiar este modelo que tenemos, un modelo rancio, un modelo que no nos, no nos llevará a ninguna parte, si no cambiamos, esto, esto se irá. Creer en el sector primario, como sector estratégico, es trabajar con acciones, como lo está haciendo el Ayuntamiento de Arrecife, es acercarse al mercadillo, visitar los puestos de los agricultores, ganaderos, reposteros, floricultores, apicultores, escucharlo, comprenderlo, y llevarse a casa una compra. Ese es el mejor apoyo, cuando se cree en este sector, y sus posibilidades, que además tiene un gran potencial, y es poner en marcha acciones, como redes de riego, facilidades para que cedan a la tierra, y potenciar el trabajo de cooperativa, y OPPH, para que sean verdaderas plataformas de venta, y planificadoras de cultivo, en base a las ventas comprometidas. Y que bien vendría ahora, con la necesidad que hay en Lanzarote, de productos de la huerta, para las personas más necesitadas, que esos productos se dieran en el campo de Lanzarote, generando bienestar, y creando empleo. Es cuestión de creer en esto, y en todas sus posibilidades. Hola, soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. Qué buenos somos los quesos canarios. Con tantos premios. Hecho por un canario. Bueno, uno no, miles. No dejes que caduque en la estantería. Mi mejor premio es ir a tu casa. Soy vitaminas canarias para tu familia. De los campos de al lado de tu casa, sí. Frescos y canarios. Vaya combinación. Llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento. Los canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad. Dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. Agroseguros abonará en los próximos días 403.000 euros en indemnizaciones a productores de uva de vino de Canarias para compensar los daños producidos por sequía y golpes de calor durante la última cosecha. La isla más afectada ha sido Lanzarote, que concentra el 80% de los sinistros y recibirá 340.000 euros. La superficie sinestrada total ha alcanzado las 410 hectáreas, correspondiente a 1.000 parcelas diferentes. Aunque Lanzarote es la isla con mayores afecciones, 330 hectáreas y 922 parcelas, los daños también se extienden en menor medida a La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Solo hay asegurados un 9% de los viñedos en producción. El Ayuntamiento de la Laguna en Tenerife activa todo desde el acceso online a través de la web de la Gerencia de Urbanismo para aquellos agricultores y ganaderos profesionales, cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación que quieran solicitar autorización para poder vender su cosecha en el mismo suelo rústico. Para ello deben tener la titularidad del dominio de la finca o un derecho suficiente sobre ésta, así como cumplir con otros requisitos. Entre ellos destaca que los productos deben estar en su estado natural y que deben haberse generado en el lugar de la producción. El responsable de desarrollo rural, Aitor López, resalta que con este procedimiento se regula la venta directa en finca con un doble propósito. Por un lado, que la ciudadanía pueda adquirir productos de cercanía frescos en su estado natural y en su lugar de producción. Y por otro, que se mejore la renta de los agricultores y ganaderos evitando los abusos de la cadena alimentaria. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha conseguido 1.700.000 euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el FEN, a 56 proyectos de las islas vinculados a actividades pesqueras y acuícola que fomentan la creación de empleo y la cohesión territorial. Estas subvenciones, que se gestionan a través de los grupos de acción local de pesca, promueven la formación en el sector, la promoción del consumo de pescado fresco en Canarias, la optimización energética en las cofrerías de pescadores o la comercialización directa de las propias capturas de los pescadores a través de la adquisición de camiones isotermo, entre otros proyectos. La Cátedra de Agroturismo de la Universidad de La Laguna, que dirige Carlos Fernández, clausuró esta semana el curso de la sexta edición de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de Vino, entregando los diplomas acreditativos a los 14 alumnos más sobresalientes por problemas de aforo del Teatro de Tegueste, para poder cumplir el protocolo que exige Sanidad en el acto, junto a los alumnos, el vicerrector de la Universidad de La Laguna, el director del ICA, director de Cajamar y la alcaldesa de Tegueste, en próximos programas les ofreceremos un reportaje de este acto. Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias, COAD, ASAJA, ASAJA, PALCA, ASPA y UPA, fueron convocadas por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Agricultura y Ganadería y Pesca, Alicia Manostende, para abordar la situación de Canarias ante la propuesta de reducción del POSEI, en un 3,9%. La próxima semana es clave por las reuniones del Consejo de Europa y de la Comisión de Agricultura, que la forman los ministros del ramo, y donde Francia, Portugal, España y Grecia forman un frente común en defensa de mantener la ayuda actual del POSEI en las regiones ultraperiféricas. Que de no conseguirse, Canarias dejaría de recibir 70 millones de euros que no se invertirían en dignificación, mecanización, digitalización y competitividad de las producciones agrícolas y ganaderas de Canarias. Con este mismo fin, en el Parlamento Europeo se han reunido varios eurodiputados pidiendo la paralización de la reducción del POSEI. La conclusión de esta reunión es que hay un frente común, un frente unánime de defensa de esa ficha financiera del POSEI, no solo por el gobierno de Canarias, sino por todas las organizaciones agrarias y profesionales de las islas. Ese es nuestro objetivo final, ese mantenimiento de la ficha POSEI y vamos a seguir trabajando en estas semanas que son claves, las semanas de negociaciones para finalmente lograr ese objetivo primordial para todo el sector primario de Canarias y de las otras regiones ultraperiféricas. ¡Gracias! 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 Detrás de un producto local hay personas, historias, vivencias, trabajo y mucha profesión. Y este es el caso de los vinos Elizar del Pinar en la isla del Hierro. Un hombre que era importante constructor y la crisis le llevó a que vieran en el campo y los viñedos su futuro y así lo hizo. Y hoy sus vinos con importantes reconocimientos son un referente de la isla del Hierro. Ambrosio como tantos viticultores canarios luchan también contra el cambio climático, la sequía, la ausencia de lluvias y las circunstancias actuales con su gran fuerza que es creer en lo que hace sus posibilidades con vocación, profesionalidad, porque al final el trabajo bien hecho, la constancia y el esmero en cuidar de su viña, sus varietales, su vino obtiene un producto que sorprende al que lo conoce por primera vez y deja satisfecho a todo aquel que busca en nuestros vinos singularidad, personalidad y todo lo que le aporta la tierra donde se cultivan y sus varietales únicos como el Berija Diego vuelva a vos. Se dice que en la vida no hay casualidad, pero yo creo que en este caso sí pudo haber sido casualidad o una desgracia de la vida, si yo vengo de la construcción ya toda mi vida he hecho dos cosas en mi vida, hacer casas por ahí, edificios, lo que salía y vino en este caso y por casualidad, no es por casualidad, yo creo que igual hay un destino en la vida, he hecho dos cosas en mi vida y del cemento vino la crisis y había que buscar una alternativa con 50 años te coges esto descolocado y pensé que por aquí podría yo buscarme la vida también y de hecho me lo estoy... está haciendo así. ¿Por qué la viña? Porque igual la viña tenemos un 5 minutos más de tiempo libre que si tienes ganado y tienes ovejas y tienes cabras que hay una dedicación mucho más específica y mucho más continua, ¿no? ¿Por qué la viña? Bueno, pues porque teníamos unos pequeños terrenos de viña y vi que podía ser una posibilidad, se está perdiendo mucha viña, es un sector que tiene cierto atractivo y bueno, pues me fui yo para la viña pero me gusta, me gusta, en este momento me gusta trabajar en la viña, disfruto bastante trabajando en la viña, una desgracia como ocurre en toda la familia, una muerte repentina y una pequeña viña, era febrero y las viñas había que cavarlas, había que podarlas, había que hacer el trabajo de ellas, mi cuñado, pues su padre rotundamente dijo que se seque, no quiero saber nada de viñas, que se seque y yo me daba pena ese sentimiento, ¿no? Pues íbamos a vendimiar cada año y nada, fuimos, yo dije, ya, yo la tiendo y ahí empezó un poco el tema, el gusanillo de la viña, las dos primeras cosechas fueron vinagre, las dos primeras cosechas fueron vinagre, no es que fueron vinagre, los vinos estaban buenos al principio, pero como no sabíamos, pues allá en mayo había que tirar el vinagre o regalárselo a los amigos, vinagre mayo este, este nuestro, bueno de aquí, del vino de pata de hierro, sí, nada, yo no sabía nada, absolutamente nada, pero después empecé a instruirme yo solo, comprando libros, asesorándome y vas viendo que lo que hacíamos o lo que yo hacía por lo menos era todo lo contrario a lo que se debería ser, creo, y yo empiezo a caminar solo por otro lado y llegué a un lugar y empiezo a ver libros de tecnología, tecnología práctica, principios de tecnología, todo esto, y yo empecé a coger libros y salí con cinco o seis libros aquel día, cada viaje que voy a Tenerife trato de buscar algo relacionado con viña, con bodegas, con vino, y salí cargado, empecé a leer y yo vi que todo lo que hacía o lo que yo estaba haciendo en esos tres o cuatro años anteriores no tenía nada que ver con la realidad y efectivamente empecé a adquirir unos pequeños conocimientos que cuando hablas con un técnico pues ya alguna noción vas teniendo, hemos tenido la suerte de que también nos están asesorando ahora a través del cabildo del hierro con unos técnicos, genólogos e ingenieros agrónomos y claro, vamos ganando en este sentido experiencia y esta zona, esta nuestra zona lo que predominaba era el listán blanco, listán blanco, mucha cantidad de listán blanco, cada pago tenía pues unas parras de baboso blanco, de baboso tinta, de berija diego, en el hierro decimos berija diego, pero yo era listán blanco lo que teníamos, si es verdad que después fui adquiriendo algunos terrenos y los hemos plantado de baboso tinta, de berija diego tinto, que son variedades ya para hacerlo, poder elaborar los mismos tintos por supuesto, pero al principio todo era listán blanco lo que yo tenía, todo. El primero, el primero fue hace no sé tres años o cuatro años el mejor tinto del hierro, ese fue para mí uno de los más importantes, ¿por qué? porque al final vives en el hierro, eres del hierro, pero bueno, después ya el 2017, con la cosecha 2017 obtuvimos un bachus de plata con un tinto, con un berija diego tinto, el 2018 obtuvimos con una mezcla, un varietal baboso blanco con berija diego blanco y listán blanco otro bachus de plata y este año recientemente hemos conseguido un bachus de oro con un baboso tinto. Hemos estado ahí compitiendo sé que en algunos momentos hemos llegado ahí digamos que a la final pero bueno, todavía no he tenido la suerte de en Agro Canarias por ejemplo conseguir ningún premio pero sí que sabemos que hemos estado ahí. Lo que está claro que en el hierro tenemos vinos todo el mundo dice que son diferentes, ¿no? Mucho más con mineralidad, las variedades con las que elaboramos nuestros vinos nuestra comarca, nuestra zona, nuestro suelo, nuestro aire, pues yo creo que todo es diferente. ¿Cómo lo valoro? Yo creo que tenemos unos vinos para no sentirnos acomplejados a nivel canarias ya, tanto en blancos como en tintos. Creemos que podemos estar con un poquito más de trabajo y empeño y si las instituciones nos siguen apoyando y nosotros trabajando porque nosotros también tenemos que aportar algo. Aquí no va a ser toda la administración la que te ponga todo en las manos. Yo creo que tenemos posibilidad de que nuestros vinos lleguen a estar a un nivel óptimo por lo menos en Canarias. Lo que digo es que nosotros tenemos que trabajar más. Nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo de todo el mundo, hablo de personas jóvenes, hablo de mí mismo, hablo en general. Tenemos que trabajar más porque si tenemos los terrenos y no los plantamos no podemos echarle la culpa a la administración o a esas administraciones que nos están apoyando. Evidentemente sí que las administraciones van a tener que hacer un esfuerzo en estos momentos para recuperar por lo menos esos viñedos, esas viñas que se están perdiendo por esta extrema sequía que llevamos ya consecutiva de seis o siete años que se están perdiendo. Pero tenemos que empezar nosotros. Si nosotros no queremos trabajar evidentemente viñas no se van a recuperar. Bueno, tal vez también ha sido culpa nuestra de sentirnos acomplejados, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos que dar un golpe sobre la mesa y decir, pero oye, que si no... Yo cuando trabajaba en la construcción decía, cemento no comemos, o sea, que la papa hay que sembrarla, la viña mismo hay que sembrarla, hay que cultivarla, hay que trabajarla y no somos menos importantes. La comida la pone en la mesa pues nosotros, el vino, lo ponemos los que estamos todo el día tirados en el campo y no... perder nosotros nuestro complejo y dar un golpe sobre la mesa nosotros y decir, señores, porque un arquitecto, claro que sí, un arquitecto tiene sus estudios y tiene todo, pero come todos los días y si no hay papas el ordenador no se lo va a comer. En esta zona nuestra, la comarca nuestra, la uva tinta viene muy bien, son los viñedos que se han reestructurado, plantados nuevos, tienen... están apoyados por agua, tenemos un apoyo del cabildo del hierro con el agua, están haciendo un esfuerzo para seguir ampliando las redes de riego por toda la isla, pero después los viñedos viejos de secano, estas viñas, estas pequeñas parcelas de secano están sufriendo mucho, ahí hay que hacer un esfuerzo terrible y tratar de llevar la red a todos esos lugares por donde sea posible para poder ir ayudando con agua en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, pero es un trabajo, no es un trabajo de dos años, estamos hablando de seis o siete años mínimo para recuperar todas esas viñas que se están perdiendo, se están perdiendo, a día de hoy se están perdiendo, pero te digo, tenemos que trabajar más todos nosotros, las administraciones sí, por supuesto, que nos ayuden lo que puedan, pero nosotros también. Iniciativas como esta son un claro referente de que lo difícil se hace y lo imposible si se intenta, se consigue. Con trabajo, esfuerzo, dedicación, vocación y creyendo en el proyecto que uno emprende. Nada es fácil, pero si crees en tu proyecto y lo haces con interés, profesionalidad, asesoramiento, estudiando y cada día aprendiendo algo nuevo, el tiempo te devuelve buenos resultados. Y aquí está el ejemplo, Ambrosio comenzó aprendiendo comprando libros con los que se encontró por casualidad. El cultivo de flores y plantas en Canarias ocupa el tercer lugar en la producción agrícola de las islas. La climatología ha permitido el desarrollo de variedades como las esterlicias, rosas, proteas, crisantemos o palmáceas, cuyo destino principal es la exportación a diferentes países de Europa y Oriente Medio donde la producción ornamental de las islas es muy valorada. En los últimos años, la planta ornamental y la flor cortada han cobrado especial protagonismo en el mercado local para el embellecimiento de parques y jardines, centros de ciudad y uso doméstico. Decorar el hogar, la oficina y los espacios públicos con flores y plantas producidas en nuestro archipiélago ayuda al mantenimiento del sector y de nuestro paisaje. La Universidad de La Laguna a través de su cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias ha presentado el curso de especialista en dirección y gestión de empresas agroalimentarias formación orientada a dominar e integrar las herramientas de gestión necesarias para el desarrollo de la empresa agroalimentaria. El curso de especialista en dirección y gestión de empresas agroalimentarias está dirigido a productores que carecen de una formación en el ámbito de la gestión empresarial a empresarios y empleados para que puedan actualizar sus conocimientos y competencias profesionales y personales así como a personas que quieran orientar su carrera profesional hacia la gestión de empresas agroalimentarias aumentando las posibilidades de inserción laboral. Está claro que la importancia del sector primario la dan las personas que están involucradas en el propio sector y por otro lado su formación para poder ofertar cada vez más los productos y cómo ponerlos en el mercado ideas o razonamientos como los que estamos viendo en el día de hoy con la cátedra que por eso el ICA está apoyándola es un ejemplo con este curso sobre todo porque ya sabemos que hay personas que se han apuntado del propio sector primario en cuanto que quieren mejorar su cualificación y desarrollar su empresa y en ese sentido es lo que tenemos que trabajar porque como te decía si buscamos calidad en nuestros productos pasa por dos cuestiones la profesionalización y sobre todo por la formación sí, sí totalmente complementario en este caso también estamos hablando contando con la universidad alguna que supone un curso del nivel universitario con la importancia y seguro que se reflejará en los contenidos y en el aprovechamiento de los alumnos y siempre buscando esa complementariedad que por unos motivos o otros no podemos llegar directamente desde la consejería y por eso el apoyo a este tipo de instituciones que desarrollan este tipo de cuestiones hombre estamos hablando de dar seguridad a los consumidores dar seguridad a los clientes y la manera de darlo es cumpliendo con la normativa es verdad que a veces oímos de personas del sector que hay mucha legislación mucha burocracia pero es verdad que si no hubiera eso podría haber muchos más aspectos negativos en ese sentido y por otro lado esa trazabilidad que tú comentas ese seguimiento de donde procede el producto de los pasos que se han seguido donde ha sido transformado es fundamental para ofrecer esa seguridad al cliente y en este caso al consumidor por ello trabajamos en dar esa seguridad en conseguir esas marcas de garantía que afianzan aún más los productos pues yo creo que sí es decir que nosotros lo que estamos viendo que el sector agrario tiene una importancia mucho mayor de lo que aparentemente nos parece en general a la gente y uno de los problemas clave es la formación es decir que todo se está tecnificando hay nuevas técnicas de todo de cultivo de comercialización técnicas luego para el tratamiento de toda la producción para la industria agroalimentaria es verdad que en Canarias hemos sido pioneros en el sector del tomate y en el sector del plátano pues somos referencia mundial y en algún otro producto pero que hay un potencial impresionante y que además lo necesitamos en una situación de crisis como la que tenemos pues necesitamos que nuestros jóvenes se formen y no tan jóvenes claro y que el sector agroalimentario se desarrolla al máximo porque es cierto que genera unas rentas importantes genera mucho valor a la economía y yo creo que es decisivo tener un grado de autoabastecimiento también importante para dar estabilidad a otros sectores también ¿no? el sector turístico que colabora muchísimo con el sector turístico bueno nosotros desde siempre nuestra tradición ha sido de vinculación agraria ¿no? y lo estamos apoyando en todo en todo lo que podemos ¿no? no solamente en la financiación sino también en animarles a que mejoren sus estructuras y en este tema de la formación concretamente en este curso que somos patrocinadores pues estamos con becas y con también financiación en condiciones especiales para facilitarles la labor es decir que cualquiera que tenga interés en formarse lo puede hacer sin ningún problema ¿no? ahí estamos dedicando pues todos los recursos que sean necesarios sin duda es decir estamos en un entorno globalizado donde la afluencia de producciones de cualquier parte del mundo las tenemos en el mercado por lo tanto digamos todas las estrategias que tienen que ver con diferenciación de producto con mejora del valor de los productos con trazabilidad de todos los aspectos de calidad de esos productos además de lo que son los sistemas de gestión empresarial de gestión de la producción de planificación de producción es fundamental por lo tanto está dirigido fundamentalmente a profesionalizar personas que ya estén digamos desempeñándose en puestos en organizaciones agroalimentarias como a quien quisiera digamos desarrollar digamos un itinerario profesional en este sentido por esto es un curso que trata de responder a nuevas necesidades resultados de cómo cambian los tiempos circunstancias modelos de negocio entornos productivos y trata por lo tanto de generar una respuesta a aspectos que tienen que ver con nuevas estrategias internacionalización nuevos motos de comercializar aspectos que tienen que ver con lo normativo esto que está tan 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 en vigor que es la incorporación de objetivos de desarrollo sostenible a las estrategias productivas y está en un contexto de no sólo de servirte herramientas técnicas instrumentos para la mejora de la toma de decisiones sino que está asociado también digamos al fortalecimiento de un sector desde el punto de vista de lo que supone en la participación en el sistema económico de Canarias y el fortalecimiento de lo que sería digamos toda la cadena de valor del sistema productivo porque es el sector a partir del cual se crea el resto de la actividad pero en estos momentos especialmente hemos asistido a unos meses en los que sí que se ha puesto en primera línea esa importancia el ciudadano ha permitido o ha valorado la importancia de tener un tejido sólido que permita que garantice el abastecimiento que permita que la industria local se fortalezca o el sector local agroalimentario y en ese sentido la universidad tiene que apostar por esto tiene que apostar lo está haciendo está tratando de fortalecer su oferta tenemos este mecanismo que es la cátedra institucional de agroturismo y enoturismo que lleva ya un recorrido y que está haciendo complementando esta labor de la universidad con actividades como este como este proyecto tan interesante de un curso en dirección y gestión en el sector agroalimentario yo creo que en ese sentido tratamos de dar respuesta a esta demanda el curso de especialista en dirección y gestión de empresas agroalimentarias de la universidad de la laguna dará comienzo el 16 de noviembre y finalizará el 8 de marzo del próximo año se puede obtener más información así como formalizar la matrícula a cada uno de los módulos que componen el curso a través de la web de la cátedra www.gestiónenoturistica.com o a la web de la fundación www.fg.ull.es el saber no ocupa lugar y nos ayuda a ser más competentes y competitivos porque el sector primario como sector estratégico necesita de profesionales cualificados y capaces en canarias radio cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana canarios de campo y mar te esperamos gracias por la atención prestada hay que apostar por el producto local por el producto de nuestra tierra por la sostenibilidad por dinamizar el territorio por crear empleo por generar economía circular nuestros productos son saludables son económicos porque cuando usted adquiere un producto de aquí usted está aportando con su dinero que queda aquí al paisaje al territorio al empleo a la economía circular a que vivan los comercios y las empresas del entorno de nuestro agricultor ganadero o pescador es una responsabilidad y es un compromiso y es así como crece esta tierra generando riqueza generando bienestar creando empleo gracias por la atención prestada nos volveremos a encontrar dentro de 7 días y si lo quiere de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Canarias Radio canarios de campo y mar y si lo quiere nos vemos en el próximo Caja 7 ha patrocinado este espacio.